Nos vamos al camping donde trabaja mi tía, que es el camping Irache. A ver, el pronóstico del tiempo este fin de semana es una birria. Vamos, va a hacer frío, pone que va a llover, pero me apetecía desconectar. No sé, estamos ahí en casa y dándole vueltas y luego a Saúl y no la llaman. No sabemos cuándo le van a hacer la broncoscopia y ya le empezamos a dar vueltas a la cabeza si es que tiene granulomas o igual la tienen que... yo qué sé. Entonces, pues, para despejarme. ¿El miércoles fue el día de croqueta? ¿El miércoles? El miércoles. O miércoles o jueves, día mundial de croqueta. Esta es nuestra casita. Espera, que tengo la llave yo. ¿Ves? Aquí también se puede dormir. Esto es un sofá cama. Ahí está la tele. Esta va a ser vuestra habitación. Hay que hacer las camitas ahora. Esta va a ser la habitación de los papis y de Saúl. ¿Te gusta la cama? Este es el bañito. ¿Que quieres vivir aquí? Sí, me gusta. ¿No te parece un poco pequeña esta casita? Sí, me parece muy pequeña, pero es tan tan justita y tan chula. Ay, encantada. ¿No me he quitado si esto? Señorito. Señorito. Venga, despierta. Que comienza nuestro día. Y tenemos a Kira desayunando. Salud. Saúl es otra remolona. Saúl, que nos vamos. Vaquedano. Vaquedano es un pueblito que está ahí a las faldas de Urbasa. Y es donde tenemos que dejar aparcado el coche. Me parece que cuesta dos euros el parking si no ha subido. Y dejamos ahí la furbu y tenemos que hacer ya el camino andando. Senderismo puro y duro. Para Saúl, en vez de llevarnos el aspirador, lo que voy a coger es un aspirador manual, ¿no? Porque no llevamos el carro. Va a ir en una mochila. Entonces me llevo un aspirador de estos, ¿no? Por si acaso. Y una sonda. Y la canula de repuesto. A partir del 15 de febrero, el parking está supervisado y se paga una tasa por aparcar de 4,5 euros por vehículo o 5 por autocaravana. Lo que sí que hay que reservar a través de internet son las entradas para entrar al nacedero, que son gratuitas, pero están limitadas a 450. El sendero no es apto para personas con movilidad reducida. Entonces el acceso con silletas es complicado. Nosotros decidimos portear a la pequeña con una mochila. ¿Has visto, Keira? Aquí también tienen eguzquilores en las puertas, ¿eh? ¿A qué? ¿Lo has visto ahí en la puerta? Ah, sí. ¿Qué? Es una cabra. Es el... Aquí, antiguamente, venían a lavar la ropa la gente. Un pilón. ¿Te imaginas que irá tener que bajar a lavar la ropa aquí? La gente, antiguamente, no tenía lavadoras ni agua corriente en las casas. Tenemos pan, pero está en bocatas, chiquillos. Tenemos por delante unos 5 kilómetros y pico andando. Pero vamos a ir con calma. ¿Te gusta, Saule? El agua. No se puede ver. Porque el agua no es igual. Se ve en las piscinas. Pero el agua no porque es el arco. Y nos trajamos agua. Urederra viene de Luskera, que Ura significa agua y Ederra hermoso. Así que se llama Agua Hermosa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parece un mar! ¡Parece un mar! ¡Saule! Bien, ¿no? Mejor saule así, con menos moquete. Bueno, pues para salir de la paña no está mal, ¿no? Porque imagínate subir el aspirador hasta aquí arriba. Es un aspirador, mira, le corto la boquilla para que entre la sonda. Y aquí hay un filtro que no me voy a comer los mocos, ¿sabes? ¿Qué toca ahora, Eker? Pues, entonces toca el pera. El mejor campus del mundo en donde trabaja mi tía. ¡Idate! Pues, ala, vamos bajando. El recorrido es de 5 kilómetros y 300 metros. Se recorren en dos horas y media. Pero ese es el tiempo que a nosotros nos costó recorrer solamente la ida. La vuelta fue más rápida, una hora y media. En total, ida y vuelta con paradas y descansos fueron cuatro horas. Hemos decidido decirle adiós a las botellas de plástico y nos hemos hecho con cantimploras. Bueno, sí, enséñame. No me entiendo, Erika, piamos. No, hombre, esa porque nos la dieron en el camping ayer. Pero para hacernos los viajes y vamos a intentar comprar el menos plástico posible para contaminar menos. Y vamos rellenándonos las cantimploras y con esto nos vamos apañando. Creo que es una buena propuesta. Además, ha sido tuya. Sí. Ah, y antes lo que se me ha olvidado decir del aspirador de Sable, que hemos cogido el manual porque el eléctrico al no llevar el carro ni por no cargar el eléctrico hasta arriba, a montaña arriba, hemos cogido el aspirador manual que para secreciones líquidas aspira muy bien, pero si tuviera un entaponamiento no serviría de nada. Entonces, pues para eso te hemos llevado también la cánula de recambio. Si en caso de entaponamiento, pues le cambias la cánula y solucionado. Mira, hay un autocarabonado. Este es el mejor sitio. Mira, Montajurra. Y la piscina es también muy chula, la pena que estamos en invierno. Lo he cambiado un poco más. No, está bien. Lo he cambiado. Y aquí está el parquecito para niños. Pero se ha puesto todo el baño. Y el bar. Bueno, igual que... ¿Qué tal? Bien. Besitos. Sí. Nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Es un pajarito. A ver, ahora. Ahora le toca a Saúl. A ver si sabe soplar. Va a tomar alarma. Hace sopliditos cortitos. Fuertes, pero cortitos. Lo que tiene que aprender es a prolongarlos. A soplar más. Fuertes, pero cortitos. 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 Fuertes, pero cortitos.